Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la serie de Survival con Darkie ¿Qué pasa Darkito? Hola Mariquita Pues nada, vamos a acabar en lo que es la casa más o menos La estructura y todo eso, que iba con cristal En el horno ya veis que están cociendo ese 3 stack de cristal Y como Darkie ven en la mano, no es para que me dé una florecita Sino que vamos a buscar flores ¿Cómo vamos a buscar flores? Vamos a buscar si encontramos un bioma de flores Vamos a ir al libre albedreo, por ahí para abajo A ver si encontramos flores Y de paso, si encontramos bichos ¿Albedreo era? ¿Eh? ¿O me he equivocado? Yo te he equivocado ¿Albedreo, eh? ¿Era? Albedrío Albedrío, eso Yo con los refranes me equivoco Darkie sabe que los refranes no es lo mío Qué bueno Pues bueno, vamos a ir a buscar a ver si encontramos también alguna oveja Bueno, oveja no, porque no dan comida Alguna oveja es un montón Ay, caballo, oveja Tomi, perdón, una cosita ¿Te tienes que escoger las coordenadas de la casa? Más o menos, a ver Que yo ya sabes que me pierdo seguro, eh Espérate A ver, son F84, ¿no? Dale, una foto a la pantalla Espérate Aquí Son 84 70 2,47 Ala, ahora sí que están apuntadas Bueno, pero de todas maneras sí que hacen una foto a la... Da igual, ya está, ya está A la pantalla, ¿no? Ya está, ya está Ya estamos apuntadas aquí en el papel y ya está Y encontrar todo lo que encontremos A ver si encontramos cosas Ya que estamos Vale Esta es blanca, me parece Y también como tenemos que encontrar todas las flores ¿Sabes? Voy cogiendo las rojas por si las moscas Porque con la amarilla No sé si todavía los casteos antiguos valdrán ¿Sabes lo que tienes? Hombre Yo creo que sí No, no, creo que lo hayan cambiado No, no, no lo sé Lo que estaría bien es encontrar el bioma de las flores Uy, el caballo se ha puesto en medio Ah, sí, cogemos Voy a mirarlo ahora mismo Porque no estoy yo Muy seguro de aquí Los casteos No sé si lo habrán cambiado o no Te has dado cuenta que hay tres caballos totalmente iguales, tío Igual, igual, iguales Son primos Hay muchos caballos de aquí Ya, pero es que están juntos y todo Es que están juntos Uy, de verdad, eh Vale, tengo un quinto de esto Joder, tío Amapola Para que te crezca la amapola Y sí, sí que te dan los otros colores ¿Sí? Sí Entonces vamos a coger de todo lo que veamos Un poco Vamos a hacer Aquí hay una flor blanca, Tommy Pero es de otra manera Tú coge de todas las flores que veas Hoy vamos a hacer floristas ¿Floristas? Sí El cactus también Sí, el cactus tinta verde También para llevarnos A ver si encontramos vacas y cerdos, tío Hostia, mira Ahí aquí también Mira, aquí hay un cerdo, tío Chocos Aquí Ya, pero tinta tengo ya un montón, eh Tengo 16 bolsas de tinta ¿Eh? Del otro día Mira un cochino No, la bolsa de... Ya no hay, eh Se han agotado, eh Majo No, yo tengo 16 bolsas de tinta ¿Todavía? Sí El tío cabrón este se pira Se lleva todas las cosas Venga, viva la pepa Aquí el arquito No, si usamos la tuya al final Ya, ya, ya Claro Pero es para meterme con mi tío Si no me meto contigo ¿Con qué me meto aquí? Nah, ya lo sé Eh... ¿Qué tiro, tío? No me jodas que te has venido a buscar Con el inventario lleno Ya te estás quedando rezagado Y todo historiano Sí, tío Tienes los huevos gordos tú, eh Pero que no sé Uy, 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 vaya piñazo, tío Luego estaba pensando en que tiran, eh, el cabrón Vale Ah, tiran una flecha Seguro que llevará hilo O llevará carne podrida O cosas así, ¿sabes? Es que tú sabes, además, que la carne podrida La carne podrida Te gusta, sí Eh... Tengo un vicio ya ¿Dónde estás tú, mi tío? Ya te has perdido Es que, claro, tú deberías seguirme Y te pones a tu rollo, ¿sabes? Estoy en el desierto Pues saliendo del desierto Pues mira, pues tengo flores amarillas ¿Tú las has cogido? Sí ¿Sí, las amarillas? Sí, sí ¿Dónde estás tú? Estoy encima de una acacia Voy a cruzar el desierto Estoy encima de una acacia Voy para allá, voy para allá ¿Tú has pasado por un lago de lava? Eh... Más o menos no Sé que hay un lago de lava allí Pero yo no he pasado ninguno Madre mía, qué hambre tengo, tío Voy a coger estas flores amarillas Ya que estoy en el arco Pues no te veo Ay, que está acostumbrada, Arquito A jugar con coordenadas De TPM, de la leche y la hostia No, 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 no No seas así también, tío No seas así No seas así No te veo, Tommy, en serio No te veo y... ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago, qué hago? Vale, ¿qué dices? ¿Lava en el desierto? Sí Vale, estoy al lado de la lava en el desierto Entonces nos has cruzado el desierto, tío Sí Bueno Sí, sí, yo Aquí estamos barcos Voy para allá, eh Voy para la lava Bueno, voy matando vagas Encontrado aquí al lado Vale, mi bebé tiene que comer la carne cruda, eh Comete la carne cruda Si es que no tenemos comida Le he matado a una oveja sin querer, eh Yo... Va pasando, no pasa Va, quita Eh, me ha salto el C14 Me ha salto el C14 Mira, mira, mira Me ha salto el C14 Mueres Seguro que estás en lo de la lava, tío Sí ¿Y ahí lo ves ahí? Sí ¿Tú hasta dónde te has ido, Darky? Por casualidad no te habrás ido por otro lado, ¿verdad? De verdad Está en el desierto Mírate las coordenadas Menos 208 Y 64 Z8 Ala Menos 208 ¿Y qué? Y 64 X 60 Menos 208 Y Z 60 Y... Z 40 Z 40 X Menos 241 Estoy ahora mismo Sí, vos estás lejos, tío Espérate, si yo voy llegando A ver Si es que... Te vas para el quinto carajo Y luego todo me espera ¡Hostia! Menudo agujero Oye, una brisa cuando te caigas Ya te veo, mamón Vale, espérate Que se vuelve a... Se desconecta Ahora, habrá escuchado un ruido El ratón conectándose y desconectándose Vale, ya estamos Vale Ya has hecho la obra del día Ya te has quedado de gusto, señor ratón ¿Sí? Gracias De nada ¿Qué pasa? Se lo ha pillado Como si se desconectara ¿Ves mi nombre, no? Ven recta a mí Te veo a ti Ven recta a mí Hola Uy, uy Aquí hay una vaca Ya verás tú como cae para abajo Sí, yo he matado ya Tengo 10 de carne de vaca Hostia, aquí hay un montón más, Darkie De vaca No sé si vas a encontrar el bioma de las flores Pero al menos de vaca Vamos, macho, vamos a encontrar un montón ya Aquí hay 2, 4 4, 4, 4 4, creo El chupacabras Darkie, ¿dónde estás ya? ¿Ya te has vuelto a perder? Ya Es que Si es que no me dejas actuar, tío He matado a una vaca He ido con la carne Y ya tú has desaparecido Tú eres Houdini, tío Tal cual Estoy mal antes No es mi nombre, tío Sí, ahora sí te veo Houdini Eres Houdini Aparece que desaparezco, cobarde Anda que cuando saca de noche Nos tenemos que meter en las camas Tú verás, tú verás Cuando saca de noche Todo lo que hemos cogido Lo vamos a perder Que no Yo tengo 3 de pollo nada más O sea, no voy a poder ni correr Tranquilo Que aquí se hace la 13-14-28 ¿Sabes cuál es esa, no? Hostia, qué montón de caballo, tío Pero es que es bestial Los caballos que llegan a ver Qué bestiales Que no es coña, tío Tiene carne hecha, tío Hostia, girasoles, chaval Girasoles ¡Hostia, cuánto girasol! Espérate, espérate Que estoy tirando No, los girasoles están bugados No, no, no No acompañan al sol, creo Flipa, colega, la pila de girasoles Es que el sol se está yendo Oh, Dios, qué montón de caballos Pues hay más girasoles aún, ¿eh? Amarillo Fíjate, fíjate todo lo que hay aquí Qué rico Tampoco te he quitado los quitos estos, coño Deja unos que queden bonicos, ¿no? Nada, después lo plantamos, hombre Hostia, qué guapo, tío Los girasoles El darquito se hace de noche Mierda, tío ¿Qué? Tommy El sigue para adelante ¿Ya ha desaparecido, tío? Sigue, sigue el sol Mierda, el llama está El llama está Esperando un arquero, Tommy No puedo correr Sigue el sol Sigue el sol No es la luna Sigue el sol No es la luna No puedo correr, tío Qué fail Venga Tira para adelante Estamos muertos Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué no? Como no encontramos Por el camino alguna vaca O... Ven matando... Ahora tú una mesa que has tenido Ven matando ovejas Ven matando ovejas Yo ya tengo tres Tengo madera, tengo madera, tengo madera Tengo madera Tengo madera de sobra para hacer una... Todo Vale, vale Aquí araña Hay una araña Vale Lana tengo dos Dos de lana, dos de lana Mata otra y vente conmigo Hay de alarquí ¿Cómo coño sube aquí? Ahora Ahora no encuentro ni una puta veja, tío ¿En serio? Ay A ver Vamos a poner La mesa de crafteo aquí Ahí puestecica ¿Estás subiendo a la montaña? Puta mosca, hombre ¿Puedo poner la cama encima de un árbol? ¿Hola? Mierda Creía que sí, tío Tomi, no tengas más... Nada más tengo dos lana, ¿eh? No veo nada Pues coge otra ¿Te estoy diciendo? No veo ovejas, tío Ahora no las veo O necesitas... Necesitas Toma, te tiro... Te tiro tres Ahí tienes la mesa de crafteo Cógete la grana Si es que la cosa es que no... Pero si tienes un montón de ovejas ahí, tío ¿Dónde están las ovejas? ¿Las ves? Yo no las veo ahora ¿Tienes hilo? ¿O no tienes hilo? De los de estos No Joder, Darky, tío No Pues ni si yo no veo ninguna oveja ¿Qué hago? ¿La fabrico? Pero si hay un montón de ovejas por ahí Parecías, tío Claro He matado dos Las que he visto ¿Tú has matado otras? Ayúdame a buscar una oveja, tío Pero hombre, desaparecía la oveja Había aquí igual por 300.000 Menos mal que los arqueros, tío Están fallando más que... Te lo dije, tío Elige no Te he dicho Mata a oveja Que he matado las dos que había, Tommy Pero habían cinco o seis No había más Por ahí No hay aquí más Hala Sí ¿Ha encontrado? Sí Tommy, bien Máquina Mierda ¿Qué hace el caballo aquí subió al árbol, tío? En serio Fuera He escuchado un gripe Corre, ven De otra manera voy a morir, ¿eh? Tengo dos pollos No tengo para comer Ya te doy yo si hace falta Dame las cosas, va Corre Toma Ahí Todo lo que estamos haciendo Para intentar sobrevivir Y que se haga de día, ¿eh? Anda, anda leche Vale, quítate Quítate de aquí Claro, es que te lo dije Quítate de aquí Me quito Me quito Una cama aérea Tú me tenés, anda Venga Corre De verdad De verdad De verdad Larquito este De verdad Dame comida Dame comida Más besos que tú tenías Cógelo Cógelo todo Anda Tiene un tiroso, tío ¿Qué crees que tengo aquí yo La vida eterna? Que tengo dos panes O sea, tú mismo Toma Un pan Te he dicho Y ahora que tiro, tío Es que tiene cojones Tiene guasa el arquito Se trae El inventario lleno Ya lo tengo lleno yo Y lo acabo de coger todo Mira, una patata ¿Quiere una patata? ¿Podría? Ahí la ha tirado Solo meta por el Por ahí he visto yo Mira, estamos en En el bosque de los abedules Que es de todos Todos abedules Darkie Si tengo que comer yo también Que estoy En bajo reserva Mira, estoy viendo más vacas Uff Mira, mira Donde hay ovejas ahora, tío A la patata Vale, me he quedado sin Comida Vale Hay vaca Hay vaca Tengo filetes Sin hacer ¿Tienes carbón? No, pero podemos fabricarlo Que pena Que no me traigo carbón No, si te has traído Podemos hacer Podemos hacer De todo lo que no te tienes Que traerte Te has traído Si Por querida Nada me he traído Nos vamos de aventureo Y coge y se trae el tío De todo menos Los que tiene que traer ese Que tampoco Que tiene Pues vamos a hacer Vamos a hacer Un horno, tío Rápido No puedo coger Esto, tío Tengo el inventario lleno Lo que me tiene Nada más se grava Es que ¿Para qué coño Quiere grava? Yo qué sé, tío Está ahí Yo no tengo Para hacer horno Me vamos a cortar Madera Tengo sol No tiene la mesa Yo tengo piedra aquí Un montón ¿Para qué te traes Tota piedra? Pon la mesa Pon la mesa Que hago el horno Ay, Darkito Ay, Darkito Contesto Contesto me tiene Contesto me tiene Pon la mesa Que te voy a hacer los nombres Voy cogiendo flores Mientras Fui a buscar flores Y el Darkito Me comió al lado abajo ¿Tú te crees que esto no? Venga, anda Metemos aquí madera ¿No lo has dicho, no? Cualquiera madera Mételo ahí Venga Ahí Haciendo carbón Ya Full Cogió flores rosas Soy un pirata Cogió los flores rosas Soy un pirata Estamos en la búsqueda de la vedule Marquito Tengo pico, tío Pico de hielo ¿Sabes? O no lo sabes ¿Lo que? ¿Los árboles blancos? El pirata de la vedule Que esto Es un pioma nuevo No sé si lo sabías Tommy, ven, ven Yo no puedo ahí Que estire Un alieno corrupto Pues estoy lejos Ahora mismo Ahora voy Espérate porque aquí Aquí hay una pequeña cueva Lo mismo que haremos aquí, tío Y cogemos unos momentitos Estoy cogiendo unas cosas Que son como tomates ¿Vale? Y esto nos dan dos de rojo Tommy, si me ha hecho una mano Aquí cogemos carbón Vale, un momentito Que voy Ya La joya es para allí Porque contento me tiene, Tarquito Contento me tiene Hostia, aquí hay muchos zombies, tío Y nada más tengo los corazones Vete ¿Has metido ya carbón ahí? Chaval ¿Algo? Sí, sí Pero si me ha hecho una mano Tommy Si me ha hecho una mano Cogemos carbón aquí, tío Carbón bueno Que hay aquí una cueva Darkito, Darkito, Darkito Es Darkin ¿A dónde estabas tú? Pazo de buey Ahora no sé dónde estabas Mete la comida ahí, tío No sé dónde estás ahora Leche, te estoy diciendo ¿Dónde está el mundo? Sí, pero no sé dónde estás ahora mismo Yo me he ido investigando Ya no sé ni dónde te he dejado con el horno, tío Ahora leche ¡No! Darkin, no puedo salir Me he caído Y aquí sí hay carbón para coger, eh Estoy cogiendo carbón ya, eh Pero me he caído un agujero Vale, vale, Tommy, vale Me has hecho de poquitísima mano ¿Sabes qué me gusta caerme al agujero? Menos más Menos más que está de venacio yo ¿Sabes qué me gusta caerme al agujero? Eh, hola No puedo coger Pues mira Tiro una valla Estoy intentando salir, ¿vale? No tardo nada Vale Ahora, carbón llevo de sobra, eh Gracias, gallina Por poner un huevo Ahora Que estoy a tres corazones y medio También te lo digo Y yo dos corazones Y dos mulos también También te lo digo Que tengo un montón de cerdos Cuatro mulos yo voy a ir De tener ahí todo eso También te lo digo A ver ahora Es que cuando me quiere dar cuenta Me he caído, tío Uf, no puedo ni correr, tío Pero ¿dónde estabas, tío? ¿Dónde te he dejado? Coordinadas Darkin Sí Coordinadas Menos 692 Z72 Vale, vale, vale Para allí Estaba en 800 600 72, ¿no? Vale Estás por aquí Ya estás por aquí Ya estás, ya estás Estoy en 78 Y en 736 Estás muy cerca ya Estás muy cerca al horno Estoy en el Vale, vale Pues entonces estoy llegando Aquí estaba el horno, tío Menos 600 Te lo digo Menos 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 680 87 Menos 72 Menos 72 Z Z Z Z 72 Sí Z Z 72 Z 72 Y X Menos 692 Buah, chaval He ido al contrario Jago la leche No Va allí Me he perdido, tío Me he perdido No puedo correr, Darki No puedo correr No me siento en la pierna, Dios mío No me la siento, Marquis No me la siento Tengo tres corazones y dos bolitos Dos bolitos y medio Casi no puedo ni saltar Vengo de la guerra, Dios mío Esto es un infierno Tú corre, tú corre No corre que yo voy a menear aquí Pero ya Vale, ya te veo el nombre ¿Tiene que haber algún del bueno? Sí, sí, sí ¿Del bueno, bueno? Del bueno, bonito y barato Aquí es donde estoy yo, tío A ver, ve el horno, ve el horno No para de salir creeper, tío Veo el horno, tío Vale, carbón No hay falta ya más madera Fuera Vale, estoy cogiendo carbón ya, eh Joder, tío, que tiro aquí ahora Tierra, toma por culo Meto la carne Y se va haciendo Y se va haciendo Hay un montón de carbón aquí, tío Vale, he cogido carbóncito ¡Biletes! No hay un bueno, bonito y barato ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace tirando trigo, tío? Broto de reble, tío También fuera Pluma toma por culo Hilo toma por culo Dos de arena toma por culo Para ir a investigar Tenemos que llevar las camas Tenemos que llevar todas las cosas, tío Si no Oh, comida, comida Bueno, Arquito Vamos Dame una Dame una comida para Toma Para a ver si me ha relleno la vida, tío Ya se está haciendo todo esto Vamos a recuperar la vida ¿Vale? Y continuamos la búsqueda ¿Te parece bien? Hola, chicos y chicas El próximo episodio en el capítulo O sea, en el capítulo En el canal de Darky ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Para algunos de aquellos que no No sabéis dónde encontrarlo Ni nada En la descripción En la descripción En canales destacados de mi canal Está en primero Como siempre Desde el primer día Igual que en el mío tú Igual Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego